En tiempos de pandemia queremos también dar buenas noticias. Una de esas es que a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con FOSIS se está lanzando un fondo muy importante, Organizaciones en Acción. Eso significa que aquí en la región de Los Lagos se van a distribuir más de 75 millones de pesos para las organizaciones sociales sin fines de lucro que estén siendo un aporte importante durante el tiempo de pandemia. Sabemos que muchos de ustedes no han bajado los brazos, muy por el contrario, han estado ahí en la calle actuando codo a codo con respecto a quienes más lo necesitan. Nuestro Ministerio siempre se ha destacado por ayudar a los grupos más vulnerables, pero esta vez va a ayudar a quienes ayudan. Es por eso que te hacemos la invitación para postular hasta el 30 de noviembre directamente en www.fosis.cl, Organizaciones en Acción, aquí en la región de Los Lagos. El FOSIS tiene como foco el bienestar de las personas y también de la comunidad. Es por eso que el día de hoy estamos lanzando el programa Organizaciones en Acción que busca acompañar y apoyar a las organizaciones sociales en la iniciativa de programas que buscan aminorar los efectos de la pandemia. Es por eso que los invitamos a todas las organizaciones sociales a visitar nuestra página web www.fosis.gov.cl y pueden postular desde el 17 de noviembre hasta el 30 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!